Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela Nos de Puerto Rico y me dice esmera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir Yo seguí, me cambié de carril, Maríao no sé si lo venía For real, Madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir Te seguí, me cambié de carril, Maríao no sé si lo venía Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Ya te encendí como vela Colores Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela Nos de Puerto Rico y me dice esmera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir Yo seguí, me cambié de carril, Maríao no sé si lo venía For real, Madre y Medellín, que lo dulce que tenga que pedir Te seguí, me cambié de carril, Maríao no sé si lo venía Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela Los de Puerto Rico y me dice esmera, tranquila yo pago, guarda tu cartera